Juro que te irá muy bien, si me buscas hoy, cuenta te darás de qué se vive, perdona mis pecados hoy, sé mi señor y salvador. Inicia momento de fe, reflexión y oración de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, dirige el pastor Eliezer Romero, bienvenido. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar si viniera hoy? Un abrazo para todos nuestros oyentes, Dios me lo bendiga, les habla el pastor Eliezer Romero y me acompaña nuestro hermano Aleizer. Hermano Aleizer, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Para mí es un gusto estar hoy aquí en la emisora Solar Estéreo y para nosotros es un gozo traer la palabra del Señor hoy a través de las redes sociales de esta emisora. Muchas gracias, hermano Aleizer, a todos los oyentes, un abrazo cordial en el nombre del Señor Jesucristo, un cordial abrazo también. Saluda a toda la directiva de aquí de Solar Estéreo, en cabeza del señor Roque Luis Olaya. Marta nos acompaña hoy, gracias a Dios también. Bien, y a todo el equipo de trabajo, hoy voy a traer un tema y bueno, mi anhelo y mi deseo es que ahorita con ayuda del Señor podamos estar todos los viernes con ustedes acá compartiendo algún tema muy especial, un tema dinámico donde ustedes también interactúen con nosotros a través de las páginas, de la página de Solar y de las otras páginas que van a retransmitir. La idea de todo esto es poder llevar un tema para que ustedes puedan también compartir su opinión y sobre todo también que ustedes envíen sus peticiones de oración. Al terminar, ya cuando vayamos terminando, poder orar por ustedes y pedirle a Dios que nos ayude a todos nosotros. El tema que vamos a tratar en esta tarde es sobre la adicción. La Biblia dice en San Juan 8.34 que Jesús les respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es clavo, es del pecado. El gran peligro de la adicción es el hecho de rendirse, de entregarse a otro poder, permitiendo que la voluntad se torne pasiva. Muchos adictos niegan que hayan entregado su voluntad e insisten en repetir. Puedo abandonar esto en cualquier momento, dice, pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Esa parte que leí sobre Jesús dijo que de cierto digo que todo aquel que hace pecado es clavo del pecado, tiene que ver con adicción. Hay quienes repiten constantemente ese tema y están allí adictos a ciertas circunstancias o hábitos que los está llevando a la destrucción. Así que esperamos que ustedes que están allí viéndonos o escuchándonos puedan también ser bendecidos. Ustedes también pueden ser parte de este programa enviando sus palabras de comentario y de aporte también las peticiones. Estaremos aquí al final orando por sus necesidades. Así que el diccionario define la adicción como rendir la voluntad a algo de manera obsesiva. El gran peligro en la adicción es el hecho de rendirse, de entregarse a otro poder, permitiendo que la voluntad se torne pasiva. Y muchos adictos niegan que hayan entregado su voluntad e insisten en repetir. Dicen puedo abandonarlo, puedo superarlo, puedo controlarlo. Pero primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice Las adicciones y las costumbres destructivas lamentablemente son muy comunes, pues vivimos en una sociedad adicta. El consumo de cigarrillos, el abuso del alcohol o drogas. Hay muchos que son adictos también a los tranquilizantes y otras cosas más. Cada día hay personas que pasan muchas horas diarias en la televisión. Con eso también es una adicción. Y la cantidad de esclavos a la pornografía es alarmante. Muchas personas luchan en secretos con estos hábitos y no buscan ayuda por vergüenza o simplemente porque no son capaces de contarle a otra persona para que le dé la ayuda o lo oriente. Pero, ¿qué es una adicción o un hábito destructivo? La adicción o hábito destructivo es aferrarse a un comportamiento, sustancia, actividad o persona que nos cause daño. ¿Usted considera que tiene vacíos y que ha intentado llenar por medio de cosas ajenas a Dios? El Señor Jesucristo le mostró a una mujer en la Biblia que está en San Juan 4, 16 al 18. Quiero que el hermano Aleix nos pueda leer. Mientras él busca la Palabra de Dios, les invito a todos a compartir la transmisión. Un saludo cordial a todos los hermanos que están conectados ya. Y a todos los amigos y en todo lo que son la familia de este programa Momentos de Reflexión para que nos ayuden a compartir así llegue la Palabra a muchas personas de muchos hogares. Bueno, leícenos al favor, leen la Palabra de Dios en San Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Amén, pastor. La Palabra del Señor dice así de la siguiente manera. Jesús les dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús les dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Muy bien, aquí vemos a una mujer adicta a temas de las relaciones sexuales. Si estaba, pues, ya Jesús le estaba diciendo, bueno, cinco maridos has tenido pero el que tiene no es tu marido. Tiene un problema sobre este tema de las relaciones. Y hay personas que no pueden realmente vivir con una sola pareja, tienen que estar con una, con otra. Eso ya es una adicción tremenda. Y un tema espiritual también que más adelante lo vamos a ampliar un poco. Las adicciones, ya sean drogas, alcohol, gratificaciones personales, pornografía, perfeccionismo o negativismo, generalmente se manifiestan como el deseo de escapar a diversas circunstancias. Todas las adicciones tienen una raíz espiritual. El ser humano es rebelde, egoísta y por naturaleza siempre desea reconocimiento y satisfacción. La adicción es un reflejo directo de nuestra atadura interna a este pecado de rebelión. La sanidad no es completa hasta que no se haya cortado con esta atadura. Muchas veces las personas es llevada a la adicción debido al abuso del que fue víctima en la niñez. Eso también es importante tener en cuenta. Por ejemplo, violación, rechazo, una mala imagen de sí misma, falta de perdón o culpabilidad o aflicción. Si en la herencia familiar existen comportamientos de este tipo, hay que tomarlo en cuenta y lidiar con él. Bendito el nombre de Dios. Hay que pedirle al Espíritu Santo que te muestre cuál es la raíz que causa la adicción, ya sea tuya o de la persona por quien usted está orando, porque existen personas, precisamente hoy me llamaron una madre muy angustiada, que tiene un hijo en las drogas. Y pues lógicamente eso a cualquier padre lo angustia. Y sé que muchas personas que me escuchan y tienen algún familiar en las drogas, otro tipo de adicciones, sobre todo las drogas. Esto está causando un problema bastante grave en nuestra sociedad. Y me llamaba esa madre llorando, pidiendo ayuda, diciendo, ¿qué hago, pastor? Muchacho de 14 años que dice que él no va a dejar las drogas y que hasta la muerte, que nadie lo va a cambiar. Pero le preguntaba a ella también, le decía, bueno, ¿por qué tomó esa actitud ese muchacho? ¿Hay algo que sucedió en la familia, alguna situación que pasó, que lo marcó, que realmente no quiere reaccionar? Y está refugiado en la droga, porque muchas veces hay personas que se refugian en la adicción de las drogas o cualquier otras adicciones, precisamente porque pasa algo en su vida que lo marca y busca refugio en ello. Es importante entonces entender que una de las cosas que lleva a una persona a estar adicto es que, precisamente, como escuchábamos la palabra del Señor aquí en San Juan, el texto base, o San Juan 8.34, Jesús le respondió, de cierto, digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El problema de todo esto es que nosotros venimos con un problema del pecado, de la rebelión. Es el pecado original del hombre. Estamos adictos a pecar y hacerlo malo y hacerlo incorrecto. Y eso tiene que ver con nuestra naturaleza caída. Por eso es tan importante que podamos llegar a Dios. Por eso es que hacemos estos programas, porque sé que muchas personas que me escuchan tienen problemas de adicción, no solamente a las drogas, sino a otras cosas o hábitos que se cometen o se hacen, que son recurrentes. Ya eso es una adicción y no precisamente sea las drogas, ¿no? Entonces, miren lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1. No sé si lo tiene nuestro hermano allí, pero él nos va a ayudar allí a buscar un poco sobre eso. Estamos sobre el tema sobre la adicción a tipo general, ¿no? Porque realmente este tema es bastante amplio y podríamos hablar sobre la adicción a las drogas, la adicción a la pornografía, cómo salir de ellas y demás. Pero vamos a tener el tiempo con ayuda de Dios, ya que si Dios nos lo permite, todos los viernes vamos a estar aquí con un tema muy, muy interesante para que ustedes también puedan ser edificados. Hermano Leister, colaboremos con el texto de la palabra Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amén, pastor. La palabra del Señor dice así. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muy bien, aquí vemos que el apóstol Pablo estaba hablándoles a los de la galaxia que era importante que ellos estuvieran en la libertad y que no fueran otra vez esclavos. Eso quiere decir que si usted, de alguna manera, en algún momento fue adicto a algo, tiene que cuidar esa liberación. Tener cuidado, tener la facultad de no caer de nuevo a esas situaciones. Mire lo que pasa con las personas que están adictas. ¿Qué sucede? A veces van al centro de rehabilitaciones o lugares donde ayudan, porque también es importante resaltar el profesionalismo, que también ayuda mucho. Personas y entidades que se han encargado para ayudar a aquellos que están en adicciones, sea de alcoholismo, sea de las drogas, etc. Pero mire que muchas personas salen de esos lugares y vuelven a su casa, a su hogar, en su normalidad, aparentemente hablando, pero resulta que las personas se descuidan y al descuidarse vuelven a empezar a iniciar o a repetir patrones que los van llevando luego a una condición de adicción y terminan de nuevo esclavos de lo mismo. Por eso vemos a muchas personas, tal vez alguno me esté escuchando o alguien está relacionado con ese tema, de ver a personajes que salieron de temas, de adicciones y ahora están de nuevo hundidos en esa situación. ¿Por qué? Porque se descuidó. No hay que volver, dice el apóstol Pablo, a la vida antigua. Por eso quiero hablarles sobre una de las cosas que hay que tener cuidado con esto, es las ataduras del pasado. Y le relato un poco sobre el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con mano fuerte y brazo extendido, es decir, con la poderosa ayuda de Dios, porque con la poderosa ayuda de Dios podremos salir adelante. Pero hubo un proceso arduo y doloroso para poder lograrlo. Esto fue debido a las costumbres y mentalidades del pasado. Muchas personas batallan con problemas porque están atados al pasado y esto les impide su crecimiento espiritual en el presente. Estas ligaduras pueden tener sus raíces en herencias espirituales negativas y terminan consolidándose y saliendo a la luz al abrir algunas puertas dándole al enemigo derecho legal. Hablemos un poco del pasado, porque algunos de las adicciones precisamente están ligados con las cosas del pasado. Y esto hay que tener cuidado. El pueblo de Israel salió de Egipto de la vida que llevaba de esclavitud. A ellos los habituaron, los condicionaron a trabajar fuertemente, en hacer ladrillos y les dieron una vida de esclavos. Cuando Dios los saca de Egipto y los lleva al desierto para que les sirvieran a Dios, muchos de ellos tuvieron problemas con el pasado porque ellos le decían a Moisés, bueno, en Egipto nos daban comida de esta manera y de otra. Cuando enfrentaban las pruebas, ellos deseaban volver al pasado. Entonces, hay personas que son adictas porque traen el pasado al presente. El pasado hay que dejarlo, como dice la palabra, en el pasado. Y no traerlo al presente porque eso te vuelve adicto. Te lleva a la adicción. Hay muchos adictos porque simplemente traen el pasado al presente. Ahora, hay síntomas que acompañan a una adicción. Es importante que revises si los siguientes síntomas de adicción no forman parte de tu carácter. Por ejemplo, negación de la realidad, manipulación, ira contenida, orgullo, egoísmo severo, irresponsabilidad, agresividad, mentir constantemente. Estos son síntomas que acompañan a una adicción. Voy a mencionar algunas señales que nos indican si en nuestras vidas hay adicciones o hábitos destructivos. Por ejemplo, obsesión mental. Es cuando una idea fija se instala en nuestra mente, la cual controla los pensamientos y aunque queremos librarnos, no podemos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12 al 13. Mientras nuestro hermano Aléser nos colabora con la palabra, quiero hablar un poquito sobre la obsesión mental. Es cuando usted queda, digámoslo así, fija su mente en algo y no puede controlar sus pensamientos, sino que su mente está siempre enfocado o pensando, valga la redundancia en esta palabra, de aquello. Y lo encarcela. Es adicto a aquello. Porque su mente está controlada, está pensando siempre en esas cosas. Vamos a escuchar la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 12. Amén, pastor. La palabra del Señor dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo me dejaré dominar de ninguna. Las viandas por el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra, destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Estos síntomas que acompañan una adicción es una mente fija en algo. Entonces es importante que nuestra mente tenga una renovación, un cambio. Porque cuando tú piensas en algo siempre, y mire las personas que están precisamente con este tema de adicción, están pensando en ello, pensando en lo que va a ser, no se le puede salir de la mente aquello. Y es importante entonces cambiar de mentalidad. Y lo siguiente es la negación, es cuando el mundo nos está aplastando y decimos, todo está bien, ¿cuál es el problema? Yo adicto, lo que pasa es que tengo algunos problemas y necesito unos tragos los fines de semana para relajarme. O amo a ese hombre, por eso permito que me golpee y me humille. El alcohol a mí no me hace daño. A los que beben todos los días, a ellos sí. Bueno, la marihuana es una planta muy buena. Si tuvieras los problemas que yo tengo, me entenderías más. Y otras tantas frases que solemos escuchar. Y esas palabras solamente es un reflejo de una persona que está con problemas de adicción. No es sincero que tienes un problema. Entonces queremos manejarlo, como decir, yo no tengo ese problema, no soy adicto, pero todos los fines de semana debo ir a tomar trago. Pero no soy adicto, yo lo domino. Yo vivo con ese hombre simplemente porque lo quiero, pero así me golpeé y no hay problema. Escucha bien, tienes un problema de adicción. Y tienes que, eso se llama, la negación es una de las síntomas que acompañan a la adicción. O sea, no reconocer que tienes un problema. Entonces siempre busca las excusas de decir, yo estoy bien. A mí no me hace nada. No hay personas escuchando, yo dejo el cigarro cuando quiera. Eso lo uso porque para relajarme un rato, pero yo lo voy a dejar cuando yo quiera. O sea, pasas un fin de semana y no fumas o no consumes drogas o no vas a la disco y no tomas alcohol. Entonces aparentemente si yo lo controlo, pero el otro 15 días estás tomando otra vez, así que tienes un problema de adicción. La negación es uno de los síntomas que acompaña una adicción. Una persona que no acepta que tiene una adicción. Así que es importante que todos aquellos que me puedan escuchar puedan aportar allí al chat o a los comentarios. Nos van a ayudar mucho para ampliar aquí el tema. Y vamos a tener un tiempito, ya se nos está acabando, pero para orar por su petición y también leer algunos saludos. Primero de Juan 2.14 es el que afirma, lo conozco, pero no obrece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. O sea, hay que hablar de otra cosa, una cosa contraria, no. Decir, lo conozco a Dios, pero no obedezco a su mandamiento. Es lo mismo, la persona adicta dice, yo puedo dejarlo, pero no soy capaz de dejarlo. Así que queda lo mismo. Yo tengo el control, pero al final sabe que no tiene el control. O sea, a veces está mintiendo él mismo. Pérdida de control, esto ya es más grave. Hay una pérdida de control porque la persona ya no es dueña de su voluntad. Es como si alguien más se apoderara de nuestros pensamientos. Consideremos lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 2, del 1 al 2. Aquí vamos mirando un poquito de esa parte. Un saludo para todos los amigos que se conectan en este momento, a través de este programa, Momentos de Reflexión, estamos llevando el tema La Adicción. En un tema general. Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 2. Amén, pastor. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien, ahí está siguiendo la corriente de este mundo, no había control, seguíamos lo que hacían otros. Muy bien, consecuencias negativas. Al principio las adicciones producen algún tipo de placer, una gratificación, un estado de falso bienestar, pero luego comienza a destruir tu vida. Eso lo lleva al aislamiento y eso lo lleva a estar, ya va agudizándose el problema. ¿Cómo comienzan las adicciones y los hábitos destructivos? Vamos a hacerlo rápidamente. Primero, ante una primera experiencia con una actividad, una persona o una sustancia que logra cambiar tu estado de ánimo en forma instantánea. Entonces así empieza todo. Una experiencia o una persona puede ser una sustancia que cambia tu estado de ánimo en forma instantánea. Segundo, la persona no ha sufrido consecuencias negativas, sigue recibiendo la gratificación y los efectos del placentero que genera la persona o la actividad o la sustancia a la que ha empezado a consumir. Entonces como no ha generado un problema, no ha generado una destrucción instantánea o en el momento, entonces la persona sigue consumiendo y por eso es que muchas personas no se dan de cuenta que ahora se van al profundo de la adicción, sea la pornografía, sea el alcohol, sea el cigarro, sea cualquier, porque hay personas adictas a otras personas, eso también es a otras personas adictas, no pueden vivir sin esa persona y hay compañías o amistades que hacen mucho daño. Paso número tres, ya se me está terminando el tiempo, comienzan a aparecer los problemas y las pérdidas, pues aquello a lo que se aferra empieza a deteriorarle y se desencadena la destrucción. Entonces cuando la persona ya despierta, digamos así, que está en problemas y se ha dado cuenta que realmente llevas un problema pero la persona ya no puede salir. Empiezan los problemas en casa, dificultades con el hogar y algunos de ellos quedan totalmente aislados de sus seres queridos. Cuarto, quedamos atrapados y a pesar del dolor y el sufrimiento, la persona se aferra más a aquello que la tiene esclavo. Increíble. Dios mío, esto de la adicción es tremendo en tema general. Muchas veces entre más lo maltratan o la maltratan, la persona más se aferra a aquella persona y sigue allí. Por eso vemos los maltratos intrafamiliares y de pareja en los temas sentimentales. Tenemos algunos mensajes y ya cerramos, ¿verdad? Vamos a leer algunos, si están por ahí o quiénes están conectados, si alguna persona ha aportado algo. Si no, seguimos. Seguimos aquí con el tema de la adicción en términos generales. Bueno, vamos a leer aquí por aquí. El adicto no acepta que el problema es de él y busca culpar a terceros. A sí mismo no acepta la adicción. Muy buen aporte, la hermana Amalia, que no está bien. Muy bien, eso es una gran verdad. El adicto no acepta que tiene un problema. Un saludo especial para Edwin Eduardo Romero González, también para Delgado Andrés, Janet García. Ah, bueno, tenemos algunos más conectados. Juan Carlos, John Arbeid. Muy bien. Elber Quiroga. Un saludo desde Barbosa, Santander. Zona 71. Juan Carlos Rodríguez. Bueno, léanos ustedes, mi amado oyente, mi hermano Aleizer, que nos acompaña en esta tarde. Voy terminando entonces, mientras ahorita seguimos leyendo, la rutina. Paso número cinco. La rutina. Ya no le importa la vida. Oiga, esta es la parte ya terrible. Ser nota el deterioro moral, económico, espiritual. Ya no importa nada. Muchas de estas personas terminan en la prostitución, indigencia, en manicomios, en la cárcel, en muchos casos, en el cementerio. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero sus caminos son caminos de muerte. ¿Cómo ser libre de las lesiones y de los hábitos destructivos? Bueno, ya, después de esto. De esto, saludo rápidamente que nos vamos. Amén. Sí, pastor. Estaban pidiendo el número y, claro, el número queda en las redes sociales. Si hay alguna información, algo que deseen, oración, petición, lo que ustedes anhelen, llamar a ese número, ahí estará nuestro pastor para estar orando por ellas. Y está nuestra hermana Socorro, está deseando bendiciones para nuestro pastor. Hermana, el Señor la bendiga también allá donde usted está. Nuestra hermana Diana Mosquera, que el Señor la siga bendiciendo. Delgado Andrés, buenas tardes. El número para oración. Él está pidiendo el número, hermano, ahí le dejamos el número para que esté en comunicación. Cuando desee llamar o comunicarse de hoy en ocho, para este viernes que viene, si Dios nos lo permite, estaremos conectados nuevamente de cinco y media a seis de la tarde para que usted esté enviando sus peticiones y sus oraciones. Está también Juan Carlos Rodríguez, que también está conectado allá con nosotros. Elbert Quiroga, un saludo desde Barbosa. Qué bendición estar conectado con nosotros. También desde Bogotá nos están viendo. Qué bendición que esta emisora llegue hasta Bogotá. Es un gran privilegio para nosotros, pastor, que las personas nos estén viendo desde lejos. Amén. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a los que se están dejando sus mensajes. Y mi teléfono es el 320-272-7172. Creo que ahí está anotado también para que ustedes puedan llamarme luego. Cualquier consejería, oración. El tema de la adicción es tremendo. Solo Dios puede traer libertad. Pero vamos a dar esta parte. Ya termino. ¿Cómo ser libre de las adicciones y de los hábitos destructivos? Primero, Dios nos habla de la renovación de nuestra mente. Debe haber una renovación de la mente. O sea, unos patrones diferentes de pensar. Segundo, consejería. Consejería. Es importante la consejería, la inducción, la guía de personas que tienen la facultad. Gente profesionales, pero también sobre todo la parte espiritual que es importante. Amén. Y también es importante a todos que empiecen a reconocer que tienen una adicción. O sea, que tienen un problema. Que tienen una dificultad y deben de buscar ayuda. Si no aceptan que tienen un problema y que están adictos a algo, entonces nunca van a buscar ayuda. Y creo que lo más importante de todo es decidir entregarle el corazón a Dios. O sea, pedirle perdón a Dios por todos aquellos pecados. Porque todo eso a la final es un pecado. Como yo le decía, el pecado, el original, la adicción a aquello que nos lleva a hacer cosas malas. Voy a invitar a todos los oyentes que desean entregarle su vida a Jesús. Y que tienen problemas de adicción, que lo hagan ahora. Le pidan a Dios misericordia. Ah, tenemos acá algunas personas que nos escriben el interno. Ah, Yesenia Miranda. Un saludo. Muy bien. También ahí están. Dar gracias a Dios. Y me gusta escucharlo. Tiene buenas teorías. Bueno, realmente es la palabra del Señor. Señor, que hace la obra. Bueno, voy a hablar por todos ustedes. No me alcanzan el tiempo, pero tranquilo. Pueden llamarme, envíame sus mensajes, como lo están haciendo. Y ya con el transcurso de la tarde o de la noche, pueda contestarles algunas orientaciones que podamos dar en cuanto a este tema, en cuanto Dios nos dé. Vamos a hablar por todos ustedes, a todos los hermanos y amigos de esta emisora que estuvieron conectados. Muchas gracias. El viernes estaremos acá con un tema nuevo para que todos compartamos, para que todos podamos ser partícipes de estos temas importantes. Podemos llevar un tema de esto un día. Hay varios temas que tengo en mente, que será muy bueno tocarlos. Por ejemplo, el tema del divorcio. También sería bueno tocarlo. El tema de... El otro tema que quería tocar sobre los temas de adolescentes también. Bueno, vamos a mirar hasta donde Dios nos da la fuerza para poder estar con ustedes y tocar ciertos temas. Oramos por todos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Si usted tiene un problema de adicción, pígale a Dios que lo haga libre. Entregale su vida a Jesús, amigo oyente. Diga conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco mi problema. Tengo una adicción a ciertas cosas que me traen mal, que me traen culpabilidad. Y yo quiero salir de ello, pero no soy capaz. Ayúdame, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Sé que eso está mal. Entrego mi corazón a usted. Permítame, Señor, que hoy que el poder de Dios venga sobre mí, me libere. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de mi mente. Hazme libre por el poder de tu sangre, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre mi vida. El poder de Cristo Jesús está sobre ti, mi querido amigo. Eres libre ahora. Reconozco, diga, que soy pecador. Que necesito el perdón de Dios. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por hacerme libre en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Cordial abrazo. Me despido de todos ustedes. Deseándoles muchas bendiciones. Se toma la ley, se también despide. Amén, Pastor. Para mí es un gozo estar todos delante de ustedes, hermanos y amigos. Los que me están oyendo allá a través de las redes sociales. Gracias, Martica, por este privilegio que nos regala. Estar aquí también en la emisora Solar Estéreo. Señor, los bendiga a todos. Perdona mis pecados, soy, sé mi Señor y Salvador. Finaliza, Momento de Fe, reflexión y oración de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. En Cimitarra, calle séptima y octava, 748, barrio El Estadio. Dirige el Pastor Eliezer Romero. El programa para la felicidad de la familia. La emisora que más se oye, Solar Estéreo.